Crema Buenas noches, tengan todos los rockeros alrededor de la República Argentina Más allá del silencio, la metaclidad Tiempos dolentos, marcando la... Sebastián Bonjorci y Luis Alberto Pincheira tienen el gusto, el placer, el privilegio, el honor, la satisfacción y el goce que emerge de lo profundo de sus almas De presentarles todos los lunes, miércoles y ahora también los domingos La era del rock La era del rock show Miramar por Zona 89.3 y por www.zonaenvivo.com.ar Para el mundo, de 23 hasta la 1 de la mañana El rock, capaz que algún día demoran un poco más El rock viene de la mano de ellos La mejor manera de cortar la semana es con buenos recuerdos traídos del rock Por eso, te invito a que a partir de las 23 horas este miércoles Te dejes llevar de la mano con Bonjo y Luis Y te dejes sumergir en el mega especial del Rata Blanca que prepararon para vos Cuánto preso que vi Hola a todos, ¿cómo están? Soy Adrián Barigali Y les quiero enviar un gran saludo a todos los amigos que escuchan Y a todos los amigos que hacen este programa que se llama La Era del Rock O vía web en la www.zonaenvivo.com.ar Desde ya, gracias por escucharnos, gracias por pasar nuestra música Y bueno, sigan así, que sigan los éxitos, nos vemos todos Chao, una vez Chao Chao